Hola, curiosas y curiosos de la ciencia. Si te preguntara, ¿cuál es la temperatura normal del cuerpo humano?, ¿qué me responderías? Y es que no es fácil dar una cifra exacta, ya que hay muchos factores que hacen que pueda variar aunque sea levemente. Así, por ejemplo, el tipo de alimentación, las emociones o el estrés pueden influir en nuestra temperatura, además del género, la edad o el momento del día. Dicho esto, en medicina, una temperatura normal estaría entre los 36 y 37 grados, o si queremos ser más exactos, 36,6 grados, según una investigación publicada en 2017 en el British Medical Journal. Pero, ¿y si te digo que mientras el planeta por desgracia se calienta, nosotros nos enfriamos? Sí, sí, nuestro cuerpo está más frío que hace 150 años. ¿Sabes por qué? Pues para explicar todo ello, cuento con la ayuda de Santi Campillo, escritor y divulgador científico en Vector Divulgación. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear… INTRO Hoy vamos a hablar de nuestra temperatura corporal. Una temperatura que, cuando aumenta, lo pasamos mal, muy mal, la dichosa fiebre. Algo que, por cierto, es beneficiosa para nosotros. Al final, la fiebre es una temperatura corporal más alta de lo normal, pero la fiebre en sí, no es una enfermedad. Por lo general, es una señal de que tu cuerpo está tratando de combatir una enfermedad o una infección. Y son estas las infecciones las que causan la mayoría de las fiebres. Y te da fiebre porque tu cuerpo está tratando de matar el virus o la bacteria que causó la infección. Piensa curioso, que la mayoría de esas bacterias y virus se desarrollan bien cuando tu cuerpo está a su temperatura normal. Pero si tienes fiebre, es más difícil para ellos sobrevivir. Además, la fiebre también activa el sistema inmunológico de tu cuerpo. Y ahora que sabes todo esto, vamos a hacer un poquito de historia como a mí me gusta. Y es que, en 1851, el médico alemán Karl Reinhard August Wunderlich obtuvo temperaturas axilares de 25.000 pacientes en Leipzig, estableciendo así el estándar para la temperatura corporal humana normal de 37 grados. Por lo tanto, si viviéramos en la mitad del siglo XIX, nuestro médico de cabecera nos indicaría que lo normal es tener una temperatura de 37 grados, una temperatura más alta de lo que se considera común en nuestros días. Un estudio que te dejaré en la descripción de este vídeo, ha actualizado miles de reportes desde hace más de 200 años, comprobando que la temperatura corporal media ha cambiado paulatinamente cada década, hasta alcanzar los 36 grados de media actuales. Las razones, explican sus autores, podrían estar tras los procesos inflamatorios. El estudio ha recogido informes médicos desde 1850, y en la revisión queda patente que la temperatura media de esa época, como os he dicho anteriormente, era de 37 grados. Por lo tanto, en el siglo XIX, estaba unas décimas alejadas de lo que consideramos actualmente. Por lo tanto, según el modelo, determinado tras analizar miles de estudios, la temperatura ha bajado a un ritmo de 0,03 grados por década. Eso sí, la revisión, hay que advertir, solo tiene en cuenta datos obtenidos en Estados Unidos. Aunque teniendo en cuenta que la media de temperatura es homogénea prácticamente por todo el mundo, nada indica que este dato pudiera ser decisivo. Aunque no olvidemos que podría existir un sesgo poblacional. Por otro lado, la tecnología ha avanzado de manera increíblemente abrumadora en las últimas décadas. Por lo tanto, ¿no podría deberse esta variación a un error de medición? Para asegurarse de todo esto, los investigadores analizaron el número suficiente de estudios, empleando los métodos estadísticos adecuados para reducir al máximo la desviación estadística por error. El resultado es un claro patrón de descenso independiente de los métodos de medición, ligado más bien a unos procesos fisiológicos cambiantes. ¿Pero de qué procesos fisiológicos estamos hablando? ¿Qué ha cambiado en estos 150 años para que nuestro cuerpo muestre tal variación? Pues los expertos han trabajado varias hipótesis, tratando de entender esta manifestación corporal. Y su opinión da valor a un proceso fisiológico muy relacionado con la temperatura, la inflamación. Piensa curioso, que cuando sufrimos una herida, somos atacados por virus o bacterias. Y si una toxina entra en contacto con nuestro sistema, nuestro cuerpo reacciona. El proceso inflamatorio es uno de los principales medios por los cuales nuestro cuerpo combate estas agresiones. Esto ocurre en los tejidos vascularizados por acción del sistema inmunitario innato antes de que se ponga en marcha el sistema inmunitario adquirido. En él, el tejido se inflama, se llena de elementos inmunitarios y aumenta la temperatura con el objetivo de inmovilizar, inutilizar y matar o eliminar a los agentes infecciosos. Los autores del estudio han explicado que hace 150 años estos agentes infecciosos estaban por doquier. Como cabe esperar, las medidas de higiene y la medicina moderna han conseguido mitigar una cantidad ingente de agresiones infecciosas y lesiones que desencadenan diversos procesos inflamatorios, desde una torcedura a laceraciones, pasando por una bronquitis u otras enfermedades. Los expertos creen que esta reducción paulatina, que en definitiva consiste en la mejora en la calidad de vida de la sociedad a nivel general, está detrás de esta reducción de la temperatura media como consecuencia de una reducción de dichos procesos inflamatorios. Aún así, los autores son cautos, pues ésta no deja de ser una hipótesis, aunque coincida con el modelo propuesto. Recuerda que causalidad y casualidad no son lo mismo. En cualquier caso, los resultados dejan claro que hay una reducción en la temperatura media, independientemente de que sepamos de si esto se debe a una mejor calidad de vida o a otra cosa. Y esto es sin duda muy curioso. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Te gusta que hable de estos temas? Déjamelo en los comentarios. Y nada, a parte de darle me gusta al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo aquí, que es brutal, tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, si no eres suscriptor, pues no sé, no sé qué haces, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.